La serie nos traslada a Nápoles, en los años 50 del siglo pasado, donde la sociedad empobrecida intentaba salir de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Allí viven estas niñas, de unos 10 años aproximadamente, con situaciones familiares diversas y que lograrán encontrar puntos de contacto para establecer una fuerte amistad, y también enemistad. Pero mi amiga brillante comienza con una triste noticia. Rafaela desapareció y es su amiga Elena ya anciana que escribe la historia de ellas, su infancia, sus modelos, su educación, las amistades, los primeros amores, etc. Por eso la trama de la serie abarca 60 años de la vida de estas mujeres que resalta la inteligencia de Lila y la necesidad de encajar en todos los moldes de Lenú. Con varios parlamentos en dialecto napolitano, la serie recrea toda una época difícil, de una Italia que intentaba resurgir. Con tres secuelas ya confirmadas, esta ficción cuenta con un halo de misterio, la autora de estos libros, Elena Ferrante, utiliza su nombre como seudónimo. Nadie sabe quién es realmente esta mujer, ni dónde vive ni su verdadero nombre. Hasta se realizaron investigaciones sobre la ruta del dinero de la editorial hacia las cuentas de la escritora. Todo fue sin éxito y los rumores y leyendas crecen cada día. Punto. Mi amiga brillante está disponible en la aplicación de HBO, Hbogo, donde se pueden ver todos los episodios de la primera temporada.